Hoy en la Cámara de Diputados se tiene previsto que se discute en el Pleno una iniciativa para que Morena pueda retener la presidencia de San Lázaro. Y en este partidote que se llama Morena van a hacerle caso al presidente López Obrador. Pareciera la presidenta nacional, J. Cole Polensky, aseguró que por una encuesta se va a elegir al futuro líder nacional. Esto será el 21 de noviembre, aunque en la convocatoria se había establecido que los consejeros tenían que realizar una votación. Y el que ya tiene camiseta naranja es el senador Juan Cepeda. Ayer se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano a menos de una semana de haber renunciado formalmente a las filas del PRD. La función pública halló irregularidades por 7 mil millones de pesos en las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Sí, el que canceló el presidente López Obrador así lo reveló en su primer informe de gobierno. El gobierno federal ofreció la presencia de la Guardia Nacional en Cuernavaca, Morelos, después del homicidio de cinco personas en una estación de autobuses.